Tú no serás ciega, ¿no? Pues, no, si fuera ciega no te habría reconocido, ¿no? Bueno, sí. Vaya luces. Lo mío es peor. Soy... Soy parapléjica. Uy, sí, peor. Bueno, cada una con lo suyo. Oye, ¿te puedo preguntar una cosa? ¿Cómo es el psicólogo? ¿Qué? Germán, ¿cómo es? Pues... No sé, normal. ¿Por? Chica, expláyate, que no sé qué es normal. Pues... Está como un queso, la verdad. Está como un queso. Me lo imaginaba.